Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, les saluda nuevamente su amigo Alejandro en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este canal que me pidieron que se llama Masha y el Oso o algo así o al menos yo lo pronuncio así, espero no equivocarme, si me equivoco corríjanme pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser lo que hemos venido haciendo con los demás canales agregarle un suscriptor más a este canal pero bueno, aquí podemos visualizar que es un canal sumamente exitoso ahorita lo vamos a ver más adelante yo en lo particular no lo conozco pero bueno, como me lo pidieron se los traigo para todos y cada uno de ustedes pero bueno, aquí vamos a poder apreciar que apenas hace dos días acaban de subir un video y ya tiene un millón de visualizaciones otro hace cinco días y tiene 4.4 millones de visualizaciones otro hace seis días más de 811 mil y acá de este lado otro hace una semana con casi ya 300 mil visualizaciones y de este lado tenemos otro con un poquito más de 700 mil visualizaciones es decir, es un canal bastante estable bueno, aquí lo que me llamó la atención normalmente cuando un video es muy, 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 muy bueno o muy recomendable aparece como pintado acá en verde pero a mí me aparece como en rojo probablemente sea porque es un canal para niños y yo normalmente no veo canales para niños pero bueno, acá podemos visualizar que tenemos otro, el sexto video que subió más reciente y tiene apenas una semana y tiene más de 2.3 millones de visualizaciones este que tiene por acá ya casi las 600 mil y este que tiene por acá hace dos semanas más de 918 mil y bueno, acá otro que tenemos hace dos semanas también y un poquito más de 895 mil y este que tenemos por acá hace dos semanas también 4.3 millones de visualizaciones aquí lo que puedo apreciar es que algunos videos superan muy rápidamente las visualizaciones como por ejemplo este que apenas hace dos días ya supera el millón pero este que tiene por ejemplo hace una semana está por debajo del millón entonces no sé a qué se deba pero bueno, aún así vamos a ver cuáles son ahora sus videos más antiguos sobre todo para conocer aproximadamente cuánto tiempo tiene este canal de vida y bueno, aquí podemos apreciar que es un canal relativamente nuevo tiene 5 años y su primer video se llama Masha y el oso primer encuentro fue hace 5 años y tiene un poco más de 390 mil visualizaciones el segundo también tiene 5 años aproximadamente y tiene un poquito más de 763 mil y también el tercero con 5 años un poquito más de 775 mil y este, el cuarto la verdad que es un número bastante grande hace 5 años y tiene 176 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante impresionante y bueno, el quinto video que subieron con 549 millones de reproducciones hace 5 años la verdad que son unos números bastante, bastante impresionantes quiero suponer que obviamente como es un canal para niños normalmente los niños les gusta ver una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo capítulo entonces yo creo que hay el éxito de este canal pero obviamente también hay que tener en consideración que hacer este tipo de contenido no es cosa de nada más grabar y ya no hay que hay que lleva una producción bastante complicada pero bueno entonces acá otro con 63 millones con 4.3 con 19 bueno, la verdad que hay unos números bastante buenos pero ahora vamos a proceder a conocer cuáles son sus videos más populares y bueno, a ver vamos a ver qué nos trae por acá bueno, aquí podemos apreciar que este video que tiene hace 5 años tiene 549 millones de visualizaciones la verdad que es un número sumamente impresionante me deja con la boca abierta y bueno, su segundo video con más visualizaciones tiene 4 años y tiene 347 millones de visualizaciones hasta se me traba la lengua pero bueno acá otro su tercer video más con más visualizaciones tiene 341 millones su cuarto video con 228 millones de visualizaciones y su quinto video con 204 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante espectacular ese es el primer canal que veo que tiene este número pero bueno, yo creo que por eso me lo solicitaron pero bueno, aquí yo también me estoy impresionando y ahorita nos vamos a impresionar más con sus números en cuanto a dólares se refiere y bueno, acá tenemos otro con 195 185, 180 176 164 es decir sus videos superan por mucho los 10 millones de visualizaciones tienen muchísimos videos con más de 10 millones bueno, aquí me estoy desplazando hacia abajo y tiene muchísimos videos con más de 10 millones entonces la verdad yo creo que sería interminable mencionarlos pero bueno ahora vamos a conocer lo más importante de este video y del canal que es conocer cuánto está ganando el canal de Masha y el Oso entonces para ello vamos a entrar a Social Blade y bueno, aquí podemos visualizar que a pesar de que tiene relativamente pocos videos tiene muchísimas visualizaciones por ejemplo, acá podemos apreciar que tiene 568 videos tiene 18.8 millones de suscriptores y tiene una cifra sumamente espectacular yo creo que es la cifra más alta que he analizado en todos los canales que he hecho tiene más de 7 billones de reproducciones el canal donde se creó es en México y el tipo de canales es como para videos este sí, sí, videos y se creó el 12 de febrero del 2016 y bueno, aquí podemos ver que está sumamente bien rankeado de hecho, yo no lo conocía la verdad yo creo porque obviamente yo no tengo hijos pequeños pero bueno se encuentra en el número 8 en el ranking en México y aproximadamente ha ganado en los últimos 30 días 500 mil suscriptores que es un número como estable y tiene un ingreso aproximado entre 70 mil dólares a 1.1 millón de dólares por mes entonces es un número sumamente alto obviamente este tipo de canal no es de una sola persona seguramente es un equipo bastante amplio que hay por detrás pero bueno sus ingresos estimados anuales están entre 840 mil y 13.4 millones de dólares entonces es un número sumamente espectacular y bueno aquí aprovecho para comentarles que hay personas que creen que como por ejemplo hay otros youtubers que tienen más suscriptores pero que sus números no son tan buenos como este canal entonces a pesar de que este canal tiene menos de 20 millones tiene 280 millones de visualizaciones en este periodo que es 30 días entonces la verdad que es un número sumamente espectacular pero bueno ahora vamos a conocer lo más importante que es realizar el cálculo entonces aquí vamos a poner son 280 millones 184 mil vamos a poner aquí los terceros lo vamos a dividir entre mil considerando que solamente YouTube paga por cada mil visualizaciones lo vamos a dividir entre dos considerando que solamente están monetizadas la mitad y lo vamos a multiplicar por el CPM en este caso va a ser 4 y le vamos a dar igual entonces aquí aproximadamente podemos visualizar que este canal que obviamente debe de ser un equipo de especialistas está ganando aproximadamente 500 un poquito más de 560 mil dólares al mes entonces la verdad que es un número sumamente alto es el más alto que he analizado en todos los videos que he hecho entonces vamos a proceder a conocer cuánto sería aproximadamente en pesos mexicanos considerando que este canal es mexicano y hablamos en pesos mexicanos entonces aquí podemos apreciar que este canal tiene una cifra sumamente espectacular aproximada entre más de 11 millones y medio de pesos al mes entonces es un número bastante elevado es el más elevado que he analizado en mi canal obviamente este dinero tiene que ser menos impuestos y obviamente este canal seguramente debe de ser un equipo pues bastante amplio de colaboradores para poder llevar a cabo este tipo de contenido que obviamente hacer este tipo de contenido no solamente es sentarse un rato como yo lo hago en este momento y grabar utilizando solamente una computadora y un micrófono aquí es algo una producción digital que obviamente requiere muchísimo trabajo y es por eso que de este tipo de canales no es tan común entonces yo creo de ahí su éxito entonces amigos amigas espero que les haya gustado mi video y que se suscriban a mi canal y bueno aprovechando también que se suscriban a este canal para que apoyen porque veo que son muy pocos suscriptores versus el número de visualizaciones que tienen muchas gracias y nos vemos en un próximo video y